Si sabes que yo llevo un trato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu a mi lado ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres alemán y yo soy el meter Me voy acercando y voy armando el plan Solo que pasamos y así la rebusó Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy aquí tomando sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tú que yo despacito Voy a que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte besos despacito Firmo las baletas de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero leer las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame superpesar tus zonas de peligro Hacer provocar tus gritos Y que de esto te olvido Despacito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!